Bajamos y le dejamos la raíz de la mañana. Comenzamos. Buenos días. Vamos a comenzar la segunda conferencia magistral de estos cursos. Y lo vamos a hacer manifestando por mi parte una inquietud. Es la primera vez que me siento junto a un príncipe y por ello tengo problemas de tratamiento adecuado. Tal vez nuestra usanza local, la de Alteza, sea la más correcta, pero no sé si esta distinción, que parece elevarnos a un rango de personas que se sitúan sobre otras personas, es la que más encaja con un miembro de la realeza que es conocido como el príncipe rojo. Sin duda, esta denominación se debe a sus convicciones democráticas que nos igualan en estatura típica. No sé si para alguien que ha estudiado en Princeton y en Stanford esa escala de valores resiste la mirada crítica o por entendernos una mirada algo más republicana. Deseo tratarle con el máximo respeto, con el respeto a sus ideas, a sus convicciones, a su forma de entender el mundo, de modo que cuando hablamos de futuro sé que estamos hablando el mismo idioma. Respeto a las libertades públicas, a la soberanía de los pueblos y a la diversidad cultural. Esto es, a la cultura democrática, a la cultura de paz. Dice la tradición, como seguramente sabe, que una mujer piensa en un príncipe azul cuando busca un ideal de hombre difícilmente alcanzable. Esta literatura de reigambre candoroso machista nos descubre muchos príncipes azules, pero no ofrece el contrapunto del príncipe rojo, príncipe azul, príncipe rojo, no. Porque frente al color rojo, que según me ha contado nuestro común amigo Elusimas Duby, fue obra de un brochazo grueso de Fidel Castro. Frente a ese color rojo, el azul sería el atributo natural de un príncipe de derechas, que en el fondo parece el estado natural de los príncipes. Me parece que su concepción de la política, para qué engañarnos, no le sitúa cerca ni de las barbas de Marx ni de las de Fidel. Por eso el color rojo desmerece o polarice innecesariamente su visión democrática y plural de la política. Permítame, al tiempo que le pido perdón por el atrevimiento, una enmienda para situarle más cerca del príncipe valiente, porque usted se mueve en un terreno que el lema de esta ciudad, Málaga, denomina el peligro de la libertad, y el peligro lo asumen los valientes. Pero dejémoslo aquí, para no seguir merodeando por los caminos de la literatura infantil y rescatar la normalidad del siglo XXI, le voy a proponer un atributo más ajustado a su condición de hombre de hoy, el príncipe demócrata. Muley Ishan es primo hermano del rey de Marruecos, Mohamed VI. Estudió en Estados Unidos, ya cité antes en las universidades de Princeton y Stanford. En actualidad es investigador del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, pertenece al Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales y es impulsor de una fundación que lleva su nombre, que visitaba su página web, pueden ustedes buscarla en internet, y de manera clara, rotunda, expresa estas convicciones democráticas y traza una serie de objetivos en esta línea, especialmente orientadas hacia el estudio sociológico de la realidad de África del Norte y Oriente Medio. Fue enviado de Naciones Unidas a Kosovo en los años 2000-2001 y ha participado en distintas misiones de paz internacionales en Nigeria, en Palestina y en otros lugares. Como emprendedor, como innovador, como creador, ha desarrollado Alte Iyar Energy, una corporación industrial dedicada a la explotación de energías renovables. Todas sus iniciativas e inquietudes universitarias, empresariales, su compromiso político, la presencia en esas misiones internacionales de paz a las que hacía referencia, pero también sus frecuentes declaraciones públicas, lo vamos a escuchar dentro de unos minutos, se sitúan en el plano del pensamiento democrático, de la economía sostenible y alejado de cualquier forma de autoritarismo o intolerancia, respetuoso con la pluralidad de las ideas y las creencias religiosas. Es el primer miembro de una familia real en el mundo árabe que se pronuncia abiertamente a favor de la democracia. En 1995, Le Monde Diplomatique hablaba de la necesidad de recuperar para los marroquíes la condición de ciudadanos frente a la de súbditos. Defensor de la prensa libre, Moulet Yishan dice una versión, la versión francesa de Wikipedia, es también, digo entre comillas, cito entre comillas, es también una fuente de inspiración para muchos marroquíes como los seguidores del movimiento del 20 de febrero. No es que Wikipedia sea, como lo saben muchos alumnos, la mejor fuente del conocimiento, pero lo tenemos aquí con nosotros para que pueda corregir, si es necesario, estas percepciones y los errores que en esta versión puedan encontrarse. Lo vamos a seguir de manera directa durante los próximos 60 minutos. Después de su intervención, una intervención de 30 a 40 minutos, se abrirá el debate con todos ustedes y también esta intervención podrá ser seguida por los 200 alumnos que en el campus virtual y en los cursos virtuales de verano nos están siguiendo en estos momentos. Es la primera vez que el príncipe habla en España en un acto público y lo hace en una ciudad que en los días despejados prácticamente ve en el horizonte marruecos. También lo hace desde la cercanía histórica y cultural con la memoria descolonizada de prejuicios. Nos sentimos todos especialmente honrados con su presencia. En nombre de nuestra rectora, de nuestra universidad, deseo expresarle la más sincera gratitud por su presencia en este acto estrictamente académico, estrictamente académico en un foro innecesariamente crítico de debate libre como es la universidad. Está usted en su casa, en su ciudad, entre amigos, por lo tanto, tiene la palabra para hablarnos de la orientación hacia la democracia de las revueltas populares en las naciones del mundo árabe. Gracias. Muchas gracias. Can you hear me? Go ahead. Well, you will excuse me, I will speak in English because my Spanish and it's not that good. It's good enough to understand your introduction and as such I would like to thank you sir for your very kind words. Me gustaría dar las gracias por sus amables palabras. I feel extremely privileged me siento muy privilegiado de estar en Málaga, to be discussing or at least attempting to understand a little bit what's happening in our region in the world with all of you, students, colleagues, journalists and my colleagues periodistas in Málaga at large. En Málaga. It's summer. Before coming, I hesitated a lot how to prepare this presentation. Was I going to prepare a formal paper? Was I going to prepare a memo? Would I prepare a PowerPoint? But in the final analysis, I decided that this would be a conversation with you. Quiero hacer una conversación, a dialogue which entails exchange to understand or to attempt to understand what is going on. And in the process, to have also a little exchange of ideas on how you also see what is happening in our part of the world. I think a good place to begin with would be to discuss a little bit what you already see on TV or what you already read in the newsroom about what this Arab Spring is. How can we define it? I would say broadly the Arab Spring is a set of movements that has affected a political paradigm throughout our region. It is a movement essentially of youth who reject dictatorship, who reject corruption, and who reject above all the Arab exception. the exception which dictates in a sense that they are different from others and that their countries should remain a citadel of autocratic rule. In this sense, they have made a dramatic break with the political culture of the Arab world in the past six years. This political culture was a very complex mixture of elements which were ever evolving throughout the last decade. One continuing element of that landscape has been represented by authoritarianism and in many ways quasi-theocratic monarchy. On the other side of the spectrum, for a time, and especially after decolonization and its aftermath, you had a number of regimes which were dominated by national standards and more pan-arab themes. And they were often posited on very strong personal authoritarian rule. Then in the last few decades, reinados autoritarios han sido desesperados in this part on this side of the Mediterranean and on very economic neoliberal laissez-faire economics have imposed themselves in the region. Always, there have been massive pressures and shifting alliances. in the framework of the Cold War, opposing the Soviet Union and its camp and the West. Then, in the context of the so-called war on terror. always underlying this, of course, there has been a persistent problem in the Israeli-Palestinian conflict which has effectively meant deferral of justice for the Palestinians for many, many decades. And on the international level, the rights and the concerns of the Palestinians were systematically trumped for the concerns of Israeli security. throughout all of this, ordinary citizens felt as pawns, pawns in the hands of local elites and in the hands of their patrons. citizens . .